Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una lágrima por tu amor Voy buscando un amor Que quiera comprender La alegría La alegría y el dolor La ira y el placer Un bello amor Sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Voy buscando la razón De tanta falsedad La mentira es obsesión Y falsa la verdad Que ganarán Que ganarán Que ganarán Que perderán Si todo esto pasará Es más fácil Encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Voy pidiendo libertad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Música Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera de decir Déjame volver, volver Contigo Yo no puedo soportar serenamente El futuro ni el presente Sin ti Déjame volver 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 Contigo Te lo pido Eres reina, esclava o mujer Pero déjame volver 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 Contigo Ya lo sé, ahora estás con ella Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver Déjame volver, volver contigo Y seré tu mi señora maestrado Siempre feliz a tu lado Amor Déjame volver Déjame volver, volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo Quieres más Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volver Contigo Amor 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 Quiero que no me olvides Cuando te vayas lejos de aquí Quiero que tus recuerdos cuando estés lejos vuelvan a mí Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Pero si una mañana no me des cerca al despertar Deja brotar tu llanto para que calmes la soledad Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Dile a la luna blanca que nos ampare Dile a la luna blanca que nos ampare Si en tu nuevo camino has encontrado a otra mujer Dile que me has tenido y que olvidaste nuestro querer Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Que el día que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare Dile a la luna blanca que nos ampare La 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 luna blanca que nos ampare ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero por volverte a ver Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer Si no me quieres creer Querido Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver 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 Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón Se pone triste y contentando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Yo renunciaré a esa paz que tú me das día tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana a vivir constantemente enamorada a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras a saber que esto es amor y no aventura a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva una más de las que van por ahí perdidas y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer no tengo edad no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos no sé qué más no sé qué más puedo decirte tú sabes muchas mis cosas que yo no tengo edad no tengo edad no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos tal vez querrás tal vez querrás esperarte que sea más y pueda darte mi amor deja que viva este amor tan romántico deja que llegue el día soñado no tengo edad no tengo edad no tengo edad no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos que salgamos solos los dos tal vez querrás tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor si porque me ves llorando y tu nombre pronunciando piensas que te estoy queriendo si porque me ves sufriendo y de amor me voy doliendo penando siempre penando aunque yo sienta que muero quien te dijo que te quiero y que por ti es mi sufrir quien te dijo que te quiero quien te ha contado mi cielo que estoy llorando por ti quien te dijo que te quiero sabes mi bien que no es cierto que ni me acuerdo de ti si porque me ves llorando y tu nombre pronunciando piensas que te estoy queriendo si porque me ves sufriendo y de amor me voy doliendo penando siempre penando aunque yo sienta que muero quien te dijo que te quiero y que por ti es mi sufrir quien te dijo que te quiero quien te ha contado mi cielo que estoy llorando por ti quien te dijo que te quiero sabes mi bien que no es cierto que ni me acuerdo de ti amor yo nunca te lastimaría al juzgar de noche y día los errores de los dos así igual que tú tengo defectos pues no hay quien sea perfecto lo tenemos que admitir pelear ya no nos lleva a cosa alguna nada nada se consuma nada se va a transformar después de conocer nuestros efectos de sufrir por sus efectos lo mejor es perdonar yo me convenzo pienso siento y llego a concluir que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así amor el tiempo pasa nada queda es fugaz como la estrella que el olvido se llevó la vida es muy corta hay que vivirla la pasión hay que sentirla en una entrega de los dos pensar pensar en los errores y defectos causa tan malos efectos el que equivocada estoy la vida es de los dos es de nosotros se da mucho se da poco pero das el corazón yo me convenzo pienso pienso y llego a concluir que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así la vida es muy corta hay que vivirla la pasión hay que sentirla en una entrega de los dos la vida es de los dos es de nosotros se da mucho se da poco pero das el corazón que te quiero te quiero te quiero te quiero